Hablemos del nuevo Alfa Romeo Tonale Este es el nuevo SUV compacto premium por supuesto de Alfa Romeo Un auto especial en esta edición especial En términos generales tiene un formato de tamaño mucho más compacto que el Stelvio Y por supuesto incorpora el tradicional diseño de rines pero en 20 pulgadas La trasera incorpora iluminación LED en tres elementos Uno a la izquierda, uno integral que va todo de la puerta trasera y otro al lado derecho Y por supuesto estas salidas son completamente falsas El escape está escondido por ahí Pero vean el tono de verde y este teléfono no lo refleja Es simplemente hermoso A mí personalmente me encanta el frente porque mantiene el tradicional esquema de la parrilla triangular de Alfa Romeo Pero con estos elementos super horizontales y tres lupas para iluminación Con DRLs inferiores que lo hacen ver casi un concept car Por dentro no es menos interesante ¡Gracias! ¡Gracias!